Música 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 Vamos bien o vamos mal? Dejen sus dislike si han llegado hasta aquí Música Música A la madre No me jodas Dale 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 Con tu misma hacha dale el cabrón Ay la madre no la puedo usar otra vez Eso estaría genial Sería demasiado de piloto De hecho Como Death Dressing ya has jugado a Red? Ah si, si, si lo he jugado Juntas habilidades Música 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 Yo creo que esto Mamlam Ese fabricido extraño Música Música Ajá Música Música Taddy Tos opas al carro ¿Dónde? ¿Pero para allá en ambos lados o qué? ¡Wey, wey, wey! Aquí tengo dos, mátalo, cuídate Uy, cuando se están levantando no les hace nada, wey ¡No mames! ¡Mátalo, mátalo! ¡Waaaaa! ¡¿Qué?! ¡Ya! Yo dije, ya se quemó el play ¡No! ¡No se quemó el play! Oye, ¿y este qué? ¡Lo podemos matar! ¡Ese de allá! ¡Cuidado que ahí viene! ¡Ah, mira! Se puede patear el barril ¡100 puntos! ¡Acá otro barril, wey! ¡Ese barril no lo pateaste! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! No sé cómo podemos verlo de la, este... De la puntuación, wey Ah, pensé que era la suya ¡Vamos a ayudarlo, wey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí viene la moto y lo va a matar! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Lo mató! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde? ¡Para acá, para acá! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me está poniendo a salvar ya nadie, yo! ¡No! ¡Aquí, wey! ¡No! ¡Joder! ¡Falta que me caiga! ¡Ah, en serio! ¡Me espalte! ¡Me espalte! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Bueno, parecen luchadores estos... Yo sé, wey ¡No me pegue, pues! ¡Me siento! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Tú, manche! ¡Tú, manche! ¡Corre, huevón! ¡Corre! ¿Qué te quedas viendo al tipo ese? ¡Wey, wey! ¡Me estaba disparando! ¡Ayúdame con ese! ¡Atrás de ti, atrás de ti! ¡Atrás de ti! ¡Viene un montón, wey! ¡Vámonos! ¡Wey! ¡No te quedes! ¡Mira, he quedado solo! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡No puedo, empuja, empuja! ¡No puedo, empuja! ¡No puedo, empuja! ¡Oh, que esto también sube! ¡Sí, es lo mismo de este nivel 5! ¡No puedo ser... ¡Qué? ¡Qué? ¡Absúl, satalecy! ¡Guataaaaah! ¡Glielos! ¡Salta, wey! ¡Como saltamos, wey! ¡Por acá, juguet! ¡Por acá, por acá ¡Ve esa madre se bajó, güey! A ver si tenemos que bajar aquí ¡Ah, pinche don! No tienes que estar corriendo por su vida ¡Ah, no me jodas, güey! ¡Ayúdame! ¡No me jodas, güey! ¡Viste quien nos llevó a los dos! ¡Cállate! ¡Ah, pinche zombie mierdoso, güey! ¡Vamos! No, 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 ¿por dónde estoy, güey? Estar en la ciudad es más difícil Ya sé, güey Una cervecita, ¿no? Ya sé, güey, un coctelito, güey ¿Dónde se murió, güey? Bueno, vamos a revisar ¿Cómo se revisan las habilidades, güey? Eso es lo que hay que ver, güey Sí, porque para algo deben de seguir los puntos, ¿no? Supongo ¿No? No, pues no, güey Cominar, salir atrás Ahí está Equipo de equipar habilidades Uno Ninguna Equipo de habilidades Ninguna ¡Lol! Iniciar partida Cambiar configuraciones Ahí está Configuración de mando Cambiar configuración de cámara De pantalla De mostrar, ocultar subtítulos No Activado Ah, lo tengo desactivado ¿Qué? No lo puedo activar ¿Cómo se activa? No, dale acá Ahí, dale activar el subtítulo No me deja, güey Está activado el subtítulo, güey Sí, güey ¿Qué? Posición del sub No, sí, está ahí Ahí estoy cambiando el color de la mira láser Punto rojo, está bien No lo mal Mostrar idea, está bien Ok Vale Creo que es todo, ¿no? Ah, mira Ah, los auriculares Bien, vámonos Creo que es todo, no se lo puede checar en ningún punto, güey Qué raro Creo que hasta que salgamos ¿Qué? Espérame, me dieron algo, güey Puta, los buses Qué pendejo soy, güey Es una bomba, güey Quien sé en qué momento la recogí, güey ¿Qué? ¿Es real? ¿Es corre? ¿Por qué explota? No explota A menos que se acerque a un... Ah, sí, no Puta, qué pendejada, güey 25 más 7, güey Por ahí, güey, pero hay que venir por acá Vente Se murieron Qué cosa Su desaparición La transmisión mencionaba un posible ataque proveniente de una organización no indígena Cuyo origen se desconoce Nos han informado que las autoridades están procediendo con precaución Pues no conocen al responsable Ahí se envió afuera, ¿eh? Abre, güey Encuentro la llave ¿Dónde vienen los zombies? Está viva, güey, creo Pero ese no El submarino de la marina desapareció en las 10.26 a las 23 y 27 horas Sin embargo, la marina recibió el último mensaje del trabido Al contrario de esa acción Cuidado La transmisión mencionaba un posible ataque Cúbreme Por si viene otro Y se siente que los que están afuera van a entrar, güey Corre, 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 corre Previsa al que está ahí, güey Cuidado, cuidado Ah, lo sabía, güey Mátalo, cabrera Perra, sabía que si nos iba a aventar, güey Parece barbacoer, bien Ah, bien, genial, güey ¿No ves lo que cargo? No Bueno, mira de nuevo Tú traes las balas de escopeta, ¿no? Dame las balas de escopeta, güey No, tengo Dame las balas, ¿cómo tienes? No Esta es otra munición Ah, güey Otra munición Yo también tengo escopeta Sí Ah, esta es diferente, güey Ah, escopetazo Por eso no la vieron Sí, pero no tengo balas A los puntos rojos Sí, a los puntos rojos de la garganta Ah, ¿qué? ¿Nos controla? What time you? Sí, güey Me lleva ¿Qué es eso? Ah, sí, tengo balas, güey Hay que matarlo, güey Es como si alguien volviese Corre, 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 corre Ah, no jodas, no jodas, no jodas Corre, 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 corre Mete, güey Ah, los dos Bien muertos los dos, güey Ahí está el zapito ese, güey Corrimos mucho Sí, ya sé Vamos a tener que ir despacio, güey Pero no podemos matar a todos Así que... Creo que nos podemos meter un cuarto de esos De los que salen Vamos, corre, qué mal es Vamos a matar y está Corriendo se va Pero sigue corriendo Vamos, gente Es como si alguien haría Se va a matar Buena Ay La pancha Déjame cambiar la escopeta, cuy Tiene que gritar Tiene que gritar Puta, ¿dónde está la escopeta cuando la necesito, güey? Hijo de ti, hijo de ti Cállate No, no le disparo porque... Aunque podríamos abrirla desde el otro lado Ay, cállate Se va, se va, se va Se va, se va ¿Dónde está? Sí, güey Ahí viene Ahí viene, quítate Ahí viene, quítate Ah, verga No, 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 no No, no, no Vale, venga No, no, no Vale, venga Espérame, yo sí tengo Vale Ese, yo siento que ese guardo tiene la llave Ahí está Ah, carajo Ahí se va corriendo, güey Si es que él lo llama, güey Ahí se murió No, no Aguantame, aquí hay otra ¿Hemos que regresar? ¿Es en serio? No sé, güey, pero... Le vamos a hacer con balas Aguantame, que está raro Aguantame, que está raro Nos está haciendo regresar a mí Menos que nos van a dar un arma La escopeta, pero no, ya no la tengo, güey Ah, pues no la recogimos Con razón Ah, estaba allá, güey Parece que cuando nos matan Perdemos otra vez todo Si, aguanta Ah, tenía que haber recogido, ya está Vámonos Ah, no mames No íbamos sin la escopeta, güey Ya se Revisa bien, güey Si no hay más Ok, cartucho Recógelo, güey No lo puedo recoger Ok Vamos Por el otro lado, dijo, ¿no? Por acá Ok, 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 ok Vamos a brincar como negro, supongo Por... Ahí está Subo ahí arriba What? Ah, te tengo que abrir la parte de abajo Cúreme ¿Qué es este? ¿Qué pedo? Cúreme, 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 cúreme Ah, en serio me pegó la puta me puché me ha roto la cabeza a mi cabrón no que bueno no pusiste fuego amigo eso hubiese sido la hostia yo hubiéramos muerto te lo juro ah dios after out después de la hora será que lo podemos salvar? vamos super patada ninja otro dios no 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 tengo balas ah en serio de donde salio aguanta y ya lo que estábamos salvando se pelaron we es que chinganos al pendejo ese que está gritando a la mierda teníamos que moverlo tiene que pinta la tengo grande para la otra vez la vas a morir calmate osea no hubiera disparado we las bombas puro putazo we ya los mate con si asiste asi los estoy matando a todos hay que muernos aqui porque agarrote que venga ya me cansé ya me cansé vean que le disparen ellos we no gastes balas we ahi llegaron estos perros voy a acercarme para matarlos we tiene granada mejor tiene granada si tiene ya me lo eché lo mate we me queda uno nada mas no 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 es en serio ay me voy a quedar en medio no voy que quita ahi we el de don cargo me voy a quedar en el pendejo ve tantas pendejas lo hubiera disparado nomas eso desde el principio no esta prendido o yo estoy ciega o esa cosa no esta girando que cosa el vendejo no esta girando no lo pusimos y tu te pusiste el gorro mal ah no importa que vivi quiere que yo dorme para la posada ah no se espérame no se le dije que si me da el material probablemente ok a ver a ver recogiste todo ni mas ahi zombie no machita yo no quiero no se y se perdieron estos vatos déjalo que se perdieron mata esto we cuidado te estas tirando con puesta we con la recortada no we te hubiese dado pistola we vamonos con la recortada con la recortada aca hay un que a donde no se hacia allá le quieren la metralleta por aca ah bien que es por aca que es por aca y ah son los que regatan si estoy atrincerado aquí arriba largao venga tío abre nos tienes que dejarlos entrar aquí no tienen que dar un arma lo que porque aquí debe de haber misión no ay no van a caer el montón estamos en una tienda de ramos esa va a aparecer recién nivel 2 we que no me joda we Hay que eliminar Todos estos peludos No hay nada ya Hay que ver Mato ¿Qué? ¿Dónde estás, güey? Ah, güey Ya sé, güey Mato Ah, granada Ah, no se puede salir Vale, madre, güey No, pues déjale que entren solitos, güey Pa' que está loca Ven, ven Acá viene uno, acá viene uno Ven, ven, ven Espérame, espérame, está el que está acá Muerto Bien muerto Ven, ven, ven Tengo vida, ven, ven ¿Te imaginas? Es la novia, le quiere matar, güey Dale, ten cuidado con Verga Ah, Dios mío santo Ah, gracias, güey Bueno, lo matamos, güey Bien Ah, Dios Se está poniendo más interesante Ya no hay balas Ahí lo va a matar Uff Ahí lo va a pechalear Es el arco Es el arco Mato, ¿dónde vamos? Tú que sé Elimina Alba Se parece que se va a convertir en un zombie también, güey A la madre, ten cuidado, güey Agua No te dejes Quítame encima, a coer No Muerto Leo, como siempre Oh, what the Oh, la mierda Cuidado con ese, güey Acá va a entrar Acá va a entrar Acá va a entrar Ah, yo no, ¿es el real que no tengo balas? Ah, joder Muerto, güey Igual a mí, 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 no, sí, ya ¿Y por qué no lo dejan ahí viéndolo como muere? Ya sé wey, no sé wey Eso es demasiado OP wey ¡Se trabo el juego! Demasiado OP wey Ah, es con escopeta wey ¡No te acerques! ¡Si te recibo al coler! ¡No! ¿Qué? ¡Ey! ¡Ey, ahí te voy! Hay que ir a checar, no vamos a ver si trabaja ¿Por dónde entró wey? Vamos a matarlo wey Por acá, aquí, aquí, aquí está la puerta Ahí viene, ahí viene, mi huaputa Ahí viene, aquí con escopeta Verga, me quedé sin bala Mátalo, mátalo Bien Bien Perfecto Bien 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 El pego fue que te agarró solito wey Sí ¡Ay wey! Bien 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 venga, ayúdame, está muerto, está muerto avísame si se te meten dos meramente eh, tranquila 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 ah no la tienda está despejada nos vas a dejar entrar ah, en serio no puedo haber hecho eso desde hace rato un viejito tenía que ser vámonos, gente para atrás ¿y ese qué pedo? son varios, imagino, no hay otro buenas noticias los tipos vendrán a recogerme en autobús llegarán acá, si nos votamos podremos ir hasta la catedral de Tolo allí estaré evacuando a la gente lo oí en la radio pero no será fácil lo de ahí fuera es un desastre y no van a esperar a ningún rezagado no come balas no 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 mueren hijo de perra no 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 ah ya viste wey con apretando el r el l2 cuando se te avienten te puedes aventar a un lado wey quien puso esa bomba yo wey le voy a poner otro ya voy quítate, quítate deja que entre mejor el muerto wey ya wey esperes a que venga dale wey si wey, así ve fuera wey cuando se vaya a aventar el pendejo wey no 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 ah si que es el dale 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 ah me quedan balas wey cuidado que ese tiene chaleco o balas se explotó wey ya está salto a la bestia la siguiente habitación no me joda what that no la cabeza a la bestia a la bestia no me joda No, no, no... ¡Mévete! Uy no tengo balas ¿Con una granada será que se teme? No sé wey ¡Mamiguitos perros! No, no hay que eliminarlo wey A fuerza wey Ya, ya, ya. ¿Se cayó? Sí, pero creo que va a explotar, no sé. Son las justas habilidades para comprar habilidades. Ah, mira, sí se pueden comprar habilidades, güey. ¡Mena ropa! ¿Qué cosa? ¡Bala! Ah, sí. No, no, no. Aguanta. ¿A dónde? Para arriba, para arriba. Ah, pues vamos. ¿Aquí hay algo? ¿Tranadas? Viste, la lanzadora. Bien, tengo cuatro, güeyón. No tengo ni uno. ¿Subiste? Sí, te voy a estar arriba, te voy a estar arriba. Vale, espérame, aquí había algo. Puta, no lo recogí, güey. ¿Y ahora qué? Ah, pero se supone que en teoría no pueden llegar. Ah, ya valió madre, güey. ¡Ay, el viejito no! Es que no vaya a vender un carrito. Ayúdalo, güey. Ayúdalo, güey, que os cubro. ¡Cierra en la puerta! ¡Quítate, quítate! ¿Qué? ¡Fucking gordo! ¡Fucking gordo! Vale, ven. A ver si. Se acabaron las mornadas. ¡Fucking gordo! ¡Ah, me cayó ese güey! ¡Ah, me cayó ese güey! ¡Mana! ¡No me jodan! ¡Ay, son el gordo y eso! ¡Mierda a la casa! ¡Mierda a la casa! ¡Mierda a la casa! ¡Mierda a la casa, güey! ¡Ah, me cayó ese güey! ¡Ah, me cayó ese güey! ¡Fucking gordo! ¡Ah, me cayó ese güey! ¡Ale, le aventé las 4 a nada! ¿Te diste cuenta? ¡Esperé una por una! ¡Claro, güey! ¡Ah, acá está la, la, la... ¡Ah, ahí está güey! ¡Pónsela ahí, ahí! ¡Pónsela ahí! Creo que yo igual tengo una. ¡A la madre, güey! ¡Ay, Dios! Nos va a dar durísimo, güey. ¡Ay! Que no se malviste, porque ese es el que nos va a dar. ¡Cristo bendito! ¡Ayudadlo! ¡Yo lo cubro! ¡Espera! ¡Yo te subo! ¡Alminaos de mí! ¡Aos vosotros! ¡Madre, gordo! ¡Sorre, sorre, sorre! ¡Vamos a salir de la puerta! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Gordo, miedososo! ¡Dale, gordo! ¡Ya ha murido, ya ha murido, ya ha murido, gordo! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el... ...con el... ...con el salcacharco. ¡Cuidado! ¡Uff! ¡Ay, todo ha murido también! ¡Vale, bien! ¡Ya llegamos! ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Aparece el viejito, güey! ¡No sé a dónde, güey! ¡No sé! ¡Por acá, por acá! Tenemos que abrir esta puerta, pero no sé. ¡Ah, la abrí el viejito! ¡No sé a dónde, güey! ¡Por acá, por acá! ¡Ven! ¡Por acá, por acá! ¡Ven! ¡Dale! ¡Virgen Santa María purísima! ¿Y cómo entramos? ¡Ah, faltabas tú! ¡Sí! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Tú no! ¡Ay, gordo! ¡Ay, gordo! ¡Jala! ¡Fucking gordo! ¡Cuántos fucking gordo va a haber! ¡Ya, te la falta que te... ¡Ah, no manches! ¡Estoy llevando el viejito! ¡Ya no tengo balas, güey! ¡Pues sí! ¡Ah, fucking gordo! ¡No tengo balas, güey! ¡No hay balas por ahí, güey! ¡Dispárales, güey! ¡No! ¡Yo tengo balas! ¡No, pues ya valimos, güey! ¡Luncun y yo tenemos balas, güey! ¡Ya te incitaria un cagüe en el infierno! ¡Ahí está, ahí está! ¡Tengo balas, güey! ¡Ay, no! ¡Tampoco tengo que recargar, güey! ¡Qué mierda, mierda! ¡Ahí está, desolvido! Yo creo que ni había que dispararle, güey. ¡Sí, tenía que dispararle! ¡Oh! 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 Se tuvo buenísimo Tienes que salen los fucking gordos ¡Mustante! ¡Ahí está ya! ¡F5-4! ¡Me da la puta! ¡El primer capítulo, wey! ¿En aquellos días dinero o qué? No sé, pero somos millonarios Precisión, muerte es 12 Ah, tú muriste menos, wey El que más morí fui yo, creo, wey Sí, Leo Sí, no manches, morí más veces, wey ¿Quién tuvo más? Enemigos derrotados, pero también maté más enemigos que tú, wey Tengo más precisión que tú, wey Y bueno, a mí me maté ahora cada rato A la vez Bueno, aquí vamos a dejarlo, chicos Gracias por visitarnos Si te ha gustado el video Suscríbete Deja un comentario Y activa la campanita Si no, el zombie malvado Virte vendrá por ti Gracias por...